Dark Souls Remastered es una de las remasterizaciones más esperadas que recibiremos próximamente, permitiéndonos redescubrir o disfrutar por primera vez de la obra maestra de From Software en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. A nivel de contenidos y jugabilidad, el título será prácticamente el mismo, por lo que tendremos acceso tanto a la aventura original como a su única y sobresaliente expansión, Artorias of the Abyss. Entonces, ¿cuáles serán sus novedades? Las más evidentes y obvias atañen a su apartado gráfico, subiendo la resolución hasta los 4K nativos en PC y hasta los 1800p en PlayStation 4 Pro. Por su parte, en Xbox One X todavía no se ha confirmado su resolución exacta, aunque se sabe que también llegará hasta los 4K, por lo que solo queda por ver si serán nativos o no. En cambio, las versiones estándar de las consolas de Sony y Microsoft se limitarán a los habituales 1080p. Esto supone una mejora enorme respecto a los 720p que lucía en Xbox 360 y PS3, dando como resultado una imagen muchísimo más nítida y clara. Pero probablemente lo mejor de todo sea que por fin vamos a poder jugar a 60 imágenes por segundo en consolas incompatibles sin necesidad de tirar de mods. Acostumbrados a las ediciones originales, las cuales eran incapaces de mantener los 30 fps de rigor, esto promete ser toda una bendición, especialmente si tenemos en cuenta que los primeros informes apuntan a que la remasterización mantiene las 60 imágenes por segundo en todo momento. En el caso de Switch, las especificaciones son de 1080p en sobremesa y 720p en portátil, limitándose a 30 fps en ambos casos. Es una auténtica pena que no consiga llegar hasta los 60, como el resto de versiones, aunque aquí la consola de Nintendo cuenta con la baza exclusiva de permitirnos jugar en cualquier parte. Entrando en detalles un poco más concretos, cabe destacar que ciertas texturas se han mejorado y que esta vez se utiliza un nuevo sistema de iluminación que le da un aspecto mucho más realista y evocador a todo el título. Por supuesto, determinados efectos gráficos, como el de las almas, han sido actualizados para lucir de forma similar a lo visto en la tercera entrega de la serie. Además de todos estos cambios visuales, Dark Souls Remastered también trae varias novedades jugables consigo. Entre ellas destacan pequeños ajustes como la posibilidad de seleccionar el número de objetos consumibles que queremos usar de una sola vez, se han añadido nuevas hogueras en algunos puntos clave. Dispondremos de un pequeño comando de acceso rápido para seleccionar el primer objeto de nuestro inventario que tengamos equipado, y se nos permitirá gestionar los pactos desde las hogueras, pudiendo cambiar de uno a otro en ellas. Pero la parte del título que mayor revisión ha sufrido es su multijugador, añadiendo por fin servidores dedicados y aumentando el límite de jugadores de 4 a 6. Para poder acceder a este nuevo límite, primero tendremos que conseguir el dedo reseco, un objeto que antes servía para propiciar los encuentros competitivos y que se conseguía en el mundo pintado de Ariamis. Considerando su nuevo uso, ahora podremos comprarlo casi al principio de la aventura. Del mismo modo, se ha añadido el sistema de contraseñas de Dark Souls 3 y Bloodborne, para asegurarnos de que el juego nos empareje únicamente con quienes nosotros queramos, por lo que jugar con nuestros amigos será más fácil que nunca. Por otra parte, se han implementado ciertas restricciones para su multijugador competitivo, prohibiendo el uso de objetos curativos que no sean el Stus. De hecho, los invasores verán limitados sus usos de esta preciada bebida a la mitad. Con esto, lo que se pretende conseguir es que los duelos no se ternicen y se resuelvan de una forma más o menos rápida. No en vano, y como consecuencia de esto, ahora también se nos impedirá invocar a alguien cuando estemos siendo invadidos. Por último, tendremos una arena en la que podremos librar combates de 3 contra 3 contra otros jugadores con un sistema de emparejamientos tradicional, encontrándonos aquí, la opción ideal para quienes quieran disfrutar de los duelos contra otros usuarios sin complicaciones ni molestias externas de ningún tipo. Además, gracias al sistema de contraseñas, podremos organizar partidas con nuestros amigos. Como veis, todo parece apuntar a que nuestro regreso a este oscuro y fascinante mundo estará a la altura de las circunstancias, por lo que ya solo nos queda esperar hasta el 25 de mayo para poder sumergirnos nuevamente en él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.